Es el último día de campaña por aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha y esta campaña se va a realizar en el Coliseo de Cajamarca, Coliseo Cerrado de Cajamarca, el Gran Capañán. ¿Y por qué no se hace acá? Porque acá ya no entra la gente. Amén, gloria a Jesús. Mira, si ahorita son todavía las nueve de la mañana con treinta y seis minutos y ya el local está totalmente lleno ya. Primer piso totalmente lleno. Segundo piso, hasta por la grada está la gente. Gloria a Jesús, mira, para que se dé cuenta. Y si se hiciera el último día de campaña aquí ya no cabe, pues. Gloria a Jesús, por eso que, aleluya, se va a hacer la campaña. ¿Dónde? En el Gran Capañán, es un Coliseo, ya, que está frente a la Universidad de Cajamarca. Aleluya, quien se va por la carretera que conduce al lugar que se llama Los Baños del Inca. Amén. Amén. Aleluya. Yéndose a esa dirección, por ahí se encuentra el Coliseo, cerrado de Cajamarca, Gran Capañán. Amén. Y con la ayuda de Dios mañana, esperamos contar con la presencia del siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. Pido sus oraciones por el siervo de Dios, para que Dios, aleluya, lo traiga con bien. Y esté presente mañana en el lugar del Coliseo cerrado de Cajamarca. Amén. Para predicar la Palabra de Dios y también, aleluya, gloria a Jesús, orando por los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Vivo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Y cuántos están contentos? Levante su mano. Gloria a Dios. Estamos contentos. El único que está triste es el diablo. ¿Y por qué está triste el diablo? Porque antes, cuando vivíamos en la ignorancia, estamos bajo la potestad del diablo. Amén. El que se somete a alguien, viene a ser su esclavo. Y el que practica pecado, ¿qué cosa es? Es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Pero hemos conocido la verdad, que es Jesucristo, y la verdad nos ha hecho libres. Y por eso estamos aquí buscando a Dios. Amén. Y el diablo está triste. Pero no se ha quedado quieto el diablo, sino que está luchando para que usted vuelva una vez más a la potestad de él. Amén. El apóstol Pablo dijo, no vuelvo atrás. Usted tampoco vuelva atrás. Amén. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Vivo. Prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo. No he acabado mi carrera, pero prosigo a la meta. Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces. Vamos a hablar un momento de la palabra de Dios. Los oyentes, estamos aquí en la iglesia, apéndigo, está la cosecha aquí en Cajamarca, Pariamarca, Baja. Amén. Ahora su Biblia, Génesis 5, 24. Por aquí vamos a comenzar a meditar la palabra de Dios. Amén. Oye, en el programa La Voz de Salvación también, le invito para que escuche un momento la palabra de Dios, esta palabra es para todos. Amén. Para ricos y pobres es la palabra de Dios. Aleluya, para todo aquel que tiene oídos, para oír, oiga. Amén. Amén. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Ya por aquí vamos a comenzar. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia, ya encontró, sí. Algunos ya están buscando por ahí, por ahí busque, busque, busque. En el segundo nivel por ahí también apoyen los colaboradores. La mayoría de visitantes está en el segundo nivel, porque el primer nivel ya en la mañana a las 7 estaba casi lleno. Ya, y la mayoría que viene temprano, la mayoría son miembros de la iglesia, personas que ya conocemos, porque la Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Pero los visitantes a veces vienen un poquito tarde, aunque no todos, ¿ah? Hay visitantes que madrugan más que nosotros. Aleluya. Algunos salen caminando dos de la mañana y ya están en camino para venirse a la iglesia algunos. Amén. Algo otro que estamos cerca, a veces estamos llegando. Aleluya. A las 6 de la mañana. Dios tenga misericordia. Amén. Y ya estando cerca, que Dios tenga piedad de nosotros. Amén. Aleluya. Yo también me incluyo. Gloria a Jesús que vive. Y a su nombre. Ya leemos la palabra de Dios. Como te he escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 5. Versículo 24. Caminó, pues, eno con Dios y desapareció, porque le llevó a Dios. Amén. Levante su mano. Levante su mano. Oremos un momento a Dios. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Padre amado, Dios eterno. Gracias, oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra en esta mañana, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Oro por todos los oyentes del programa La Voz de Salvación. En los 800 de la amplitud modulada de aquí de Cajamarca. Oro por ese oyente, Señor. Señor, no ha podido venir hoy día, Señor. Tráelo mañana, Señor. Mañana, el último día de campaña. Con tu siervo, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra en este día, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a tu pueblo. Pronto vienes, Padre mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y confirma tu palabra, que no regrese vacía. Reprende a tu diablo, ahora. Salga, demonio, fuera. Salga, salga, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, siéntese. Siéntese, amén. Siéntese, pero no se duerma, amén. Gloria a Jesús. Una cosa es sentarse, otra cosa es dormirse. Dos cosas muy distintas, amén. Hoy es el momento de alimentar nuestras almas con la palabra de Dios. Amén. Para eso el Señor le ha traído. La Biblia dice que Dios en su casa envía, ¿qué cosa? Bendición. Amén. Hay bendición. Pero, ¿cuándo va a recibir bendición? Cuando usted oye la palabra de Dios. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fue por gozo a mi alma. Ahí va a haber bendición cuando uno oye la palabra de Dios. Es como si lo estuviera comiendo. Amén. Ahí va a recibir la bendición. No cuando usted viene a la iglesia y se queda dormido. Ahí no hay bendición. Por eso que ayer le dije que congregarse no es por costumbre, ¿sí? Ya, ¿por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Está bien, usted viene a la iglesia, pero si en vez de recibir bendición, algunos van a recibir maldición. Y Dios no quiere eso. Amén. Cuando venimos a la iglesia, hay que procurar que nosotros salgamos con la bendición de Dios. Amén. Gloria a Jesús que vive. Y Dios. Y para eso, primeramente, pues hay que saber escuchar. Hay que saber oír. Amén. Hay que recibir la instrucción de Dios, dice la Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 20, ¿qué dice? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida los que la hayan. ¿Y qué más es? Medicina todo su cuerpo. Acá hay muchas personas que han venido enfermos, Dios los ha traído. Dios los va a sanar, pero haga eso, ¿ya? Escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y cuánto más nosotros si queremos ser salvos. Con mucha mayor razón todavía. La salvación es lo más precioso que Dios nos ha dado. Lo más valioso que Dios nos da, la salvación. Y esa salvación, si nosotros la descuidamos, la podemos perder. Gloria a Jesús que vive. Cristo. A su nombre. Cristo. Abra su Biblia. ¿A dónde? En Hebreos. Hebreos, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Hebreos, capítulo 4, versículo, aleluya, 2. A ver, ¿qué dice la Biblia acá? Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Abra su Biblia por ahí. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Jesús, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Gloria a Jesús. ¿Por qué no las aprovecharon? Porque no la oyeron, no la oyeron con fe. Y para nosotros creer, atender, para creer a la palabra, hay que escucharla atentamente. En Hebreos, capítulo 2, ¿qué dice también? Abra su Biblia, y un poquito más atrás. Gloria a Jesús que vive. Hebreos, capítulo 2, dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahí habla otra vez más de oír, de los que la oyeron. Amén. Una vez más dice la vida que la fe viene por el oír, y al oír, palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y acá en el versículo bíblico donde hemos tomado en Génesis, volviendo a Génesis, capítulo 5, versículo 24, aleluya. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? ¿De qué nos habla ahí la palabra de Dios? Nos habla de Enoch. Enoch vivió hace muchísimos años, hace miles de años atrás, hace como cinco mil años atrás, que vivió Enoch. Enoch era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Y de esas personas que eran temerosas de Dios, Dios, aleluya, tenía misericordia. Dios hallaba gracia en aquellas personas que eran temerosas de Dios. Gloria a Jesús que vive. La Biblia dice que Noé también era un hombre de Dios, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. Esperemos también que nosotros que estamos aquí, hallemos gracia ante los ojos de Dios, porque su misericordia es infinita. La misericordia de Dios es grande para todos. Amén. La Biblia dice que Dios aún no ha desechado a su pueblo. Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. Mejor es perro vivo que león muerto. Gloria a Jesús que vive. Dios, aleluya, está esperando, paciente. Que el hombre y la mujer que oiga su palabra se arrepienta y le busque a Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Y acá la Biblia nos habla de Noc. ¿Qué dice de Noc? En Noc, aleluya, caminó con Dios y desapareció. ¿Y por qué desapareció, En Noc? Porque Dios se lo llevó. Hermano, la Biblia dice que hay que caminar como Él anduvo. El Señor Jesús dijo ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. hay que aprender a caminar como Jesucristo anduvo. Amén. Y si nosotros queremos caminar como anduvo el Señor Jesús, hay que seguir su ejemplo. Muchos decimos, yo quiero caminar con Dios, pero a la verdad, aleluya, no sabemos cómo hacerlo. Gloria a Jesús. O a otros creen en Dios solamente, hablan de Dios solamente, pero solamente de boca, de labios. Aleluya. Pero no guardan la palabra de Dios. Si nosotros no guardamos su palabra, no estamos caminando con Dios. Gloria a Jesús. Dios quiere que todo su pueblo, todos caminemos con Él. La Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es la senda que Dios quiere que andemos? La senda que la anduvo. Porque estrecho es el camino. Angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. y pocos son las que entran por ella. Pocos. Este camino hay que esforzarnos para entrar por esta puerta, para andar por este camino. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo les digo. ¿Cuándo estamos dispuestos a hacer lo que Jesucristo nos dice? Se levanta su mano. De aquí lo vamos a ver por la Biblia. Amén. Seguimos hablando algo más de Enoch. ¿A dónde? En Hebreos. Hebreos capítulo 11. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Y esto está escrito para ejemplo de nosotros. Amén. Hebreos capítulo 11. Versículo 5. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la Biblia. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice la Biblia. Por la fe. Para ser salvos hay que tener fe. La Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. Amén. La promesa de Dios es que vamos a ser salvos es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Muchos tienen fe pero muchos tienen fe en algo que no es Dios. Amén. Yo he visto yo he visto mucha gente católica mira que a veces llega a donde hay un ídolo dobla rodillas y comienza a conversar con ese ídolo como que si le estuviera escuchando. Esa es su fe pero es una fe en algo que no debe ser. gloria a Jesús esa fe está puesta en algo que no sirve. Amén. Gloria a Jesús con esa fe que esa persona ahora con esa fe hay que orar a Dios hay que buscar a Dios y ahí no le vemos por si acaso. Amén. Dios es espíritu a Dios nadie le ha visto Dios dice en su palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre Él está en medio de nosotros y cuando sabemos aquí habemos muchísima gente habemos más de dos mil personas Dios está aquí y no solamente Dios está aquí Dios está donde le buscan de todo corazón ahí también está Dios usted está en un lugar lo más escondido donde esté si usted le busca a Dios de corazón ahí también va a estar Dios está en una cárcel usted le comienza a buscar a Dios ahí también va a estar Dios gloria a Jesús que vive dice la Biblia por la fe enojo fue traspuesto a donde fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios amén fue traspuesto para no ver muerte la Biblia la Biblia dice en San Juan capítulo 11 versículo 26 si usted abra su Biblia el Señor Jesús no dice que todo aquel que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente versículo 25 dice todo aquel aleluya 26 dice todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente lo mismo que le pasó a Enoch y eso mismo también le va a pasar a todo aquel creyente en estos últimos tiempos que todo aquel que vive y cree en Jesucristo no va a morir crees esto eso preguntó también el Señor Jesús lo cree usted o no pronto va a acontecer esto el arrebatamiento caminó Enoch con Dios Dios lo llevó porque Dios lo arrebató y para que lo arrebató el Señor a Enoch para que Enoch no muera ahora Dios también va a arrebatar a su iglesia en estos últimos tiempos Dios va a arrebatar a su pueblo en primera de Salonicenses capítulo 4 versículo 17 dice la Biblia que Dios mismo vendrá en las nubes con voz de mando con trompeta de Dios y arrebatará a quienes a sus escogidos primeramente los que están muertos y murieron creyendo en Jesucristo van a resucitar para vida eterna y los que viven y están creyendo en Jesucristo van a ser arrebatados igual como Enoch dice la Biblia la palabra de Dios que no fue traspuesto fue arrebatado para no ver muerte amén y no fue hallado eso también va a pasar en estos últimos tiempos amén porque porque el arrebatamiento que muy pronto va a acontecer que solamente eso es cuestión de tiempo nada más y el Señor Jesús nos advierte dice que el día y la hora nadie lo sabe sepa usted amigo que está aquí hermano también el día y la hora nadie lo sabe el único que lo sabe es Dios y hay que estar preparados la Biblia dice que hay que estar como las cinco vírgenes prudentes con nuestra lámpara llena de aceite gloria Jesús porque el día y la hora cuando Cristo venga nadie lo sabe está entendiendo o no hay que ser como esas cinco vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite San Mateo capítulo 25 ahí lo puede leer que cuando vino el esposo inmediatamente salieron a recibirla y ese aceite es la porción del Espíritu Santo que Dios da a cada persona a cada creyente a cada persona que aceptó a Jesucristo a cada hombre y mujer que vive en el temor de Dios la Biblia dice que Dios da su Espíritu Santo sin medida y en hecho capítulo 5 versículo 31 dice la Biblia que Dios solamente da a su Espíritu Santo a los que le obedecen ahora preguntémonos cada uno de nosotros cuál es la porción del aceite que tenemos cuánto aceite tiene usted y cuánto aceite tengo yo gloria a Jesús que vive y si el aceite está mermando está pocando se está acabando que debemos hacer buscar más a Dios de aquí lo vamos a leer un poquito más adelante amén gloria a Jesús la Biblia dice que no fue traspuesto y no fue hallado o sea su familia lo buscaba su esposa sus hijos lo buscaban sus conocidos lo buscaban a Enoch pero nadie lo hallaba y eso pronto va a suceder y muchos se van a lamentar vamos por la Biblia ¿a dónde? a San Lucas capítulo 17 versículo 34 esto muy pronto va a suceder muy pronto gloria a Jesús que vive a su nombre San Lucas capítulo 17 versículo 34 abra su Biblia y lea y escuche también oyente esto muy pronto va a acontecer ya les hablé del arrebatamiento no les he hablado mucho porque queremos hablar algo más hablar del arrebatamiento es hablar muchísimas cosas pero el arrebatamiento pronto va a suceder y va a ser para su iglesia Dios viene a arrebatar esa su iglesia no viene a llevar al mundo al pecador no solamente a su iglesia amén y cómo va a ser y cómo va a ser eso aquí la Biblia va a hablar algo acerca del arrebatamiento dice os digo que en aquella noche dos estarán en una cama el uno será tomado y el otro será que cosa será dejado que triste no dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado así va a ser el arrebatamiento en el momento que usted ni se lo imagina gloria a Jesús que vive muchas personas muchos hermanos muchos incrédulos inclusive han tenido sueño acerca del arrebatamiento yo escucho la radio a veces dan testimonio dice pastor he tenido este sueño pastor que la gente desaparecía y yo me quedaba gente incrédula hermanos inclusive pastor yo he tenido un sueño que todos desaparecíamos pero yo me quedaba pastor y eso pronto va a suceder aleluya muy pronto la Biblia dice dos estarán en aquella noche en una cama uno será tomado el otro será dejado quien se va con Jesucristo el creyente fiel y verdadero aquel que no tiene de que avergonzarse aquel que guarda la palabra de Dios ese se va con Jesucristo y quien va a ser dejado aquel que nunca quiso aceptar a Cristo aquel que nunca creyó la palabra de Dios aquel que siempre rechazó el evangelio ese se va a quedar pueden ser esposos acá en la iglesia hay miembros hay hogares el esposo es incrédulo la esposa es creyente a veces en el hogar el incrédulo es la la esposa el esposo es creyente aleluya aleluya y si Cristo viene en cualquier momento que venga si esa persona aleluya sigue siendo incrédula se va solamente el que está creyendo en Jesucristo el marido creyente solamente se va o la esposa creyente solamente se va el otro se va a quedar en la noche están todos durmiendo imagínese un hogar un hogar mitad creyentes mitad incrédulos los niños los niños todos se van con el Señor porque de tal ese reino de los cielos los recién nacidos los niños se van con Cristo Jesús cuando el venga arrebatar a su iglesia ahora nosotros que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo lo que conocemos que cose la mano derecha e izquierda esos necesitamos de arrepentimiento eso necesitamos de aceptar a Cristo gloria a Jesús porque si no en aquel día cuando Cristo venga aleluya va a ser triste se levanta por la mañana ¿dónde estás Juan? María ¿dónde estás? María voló con el Señor Juan está con Jesucristo amén gloria a Jesús algo similar va a ser Pedro ¿dónde estás Pedro? por más que grites por más que llores te lamentes Pedro se fue con Cristo amén gloria a Jesús lo vas a buscar así como buscaron a Enoch aleluya y desapareció y nadie le va a dar noticia nadie ese día va a ser tan notorio en todo el mundo porque millones y millones van a desaparecer en aquel día dice la palabra de Dios de los cuatro extremos de la tierra norte sur este y oeste aleluya de los más más de dos doscientos seis países a nivel mundial de toda etnia tribu lengua nación pueblo van a ser arrebatados gloria a Jesús porque como ayer leímos que Dios se agrada de quien de aquel que teme a Dios y hace justicia imagínese usted aquí hoy día recibe la palabra de Dios no logró bautizarse pero mañana pasado viene Jesucristo pero si usted creyó en Jesucristo se va con el Señor Jesús se va con Él ahora si hay oportunidad de bautizarse se bautiza se prepara se bautiza porque es un mandamiento de Dios y el que quiere ser salvo cumple con el mandamiento de Dios no es que hermano yo creo en Dios yo quiero ser salvo y no cumplo no el Señor Jesús dijo ni una tilde ni una jota pasará sin que todo se cumpla no acá no hay que yo no lo hago y me salvo no acá lo haces y te salvas y si no mejor no hagas nada gloria a Jesús que vive Dios no quiere a medias Dios quiere completo todo quiere Dios gloria a Jesús entonces ahí se va a cumplir que van a buscarle y no lo van a hallar dos van a estar moliendo en un molino para hacer sus tortillas por ahí creo que muelen para hacer que cosa aleluya humitas están moliendo ahí en su molino su café su trigo su maíz una va a ser tomada la otra va a ser dejada por eso hermano y amigo usted que está aquí usted que ya conoce las cosas de Dios nosotros que ya conocemos las cosas de Dios hay que orar por nuestras familias y hay que dar buen testimonio para que nuestras familias también se conviertan a Cristo y se salven gloria a Jesús porque la promesa de Dios es creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa hay que orar a Dios hay que orar hay que humillarnos y derramar lágrimas Señor salva a mi familia tu palabra lo dice es tu promesa Señor como sea pero salvalo Señor gloria a Jesús que vive a su nombre y eso es verdad Dios salva Dios salva a nuestra familia yo tengo el testimonio de hace muchos como tres años atrás yo tuve un sueño un sueño de ir a predicarle a una anciana que estaba a punto de morir ya yo la anciana yo la conocía yo la conocía pero yo no sabía que era mi mi familiar yo no sabía gloria a Jesús pero en una noche yo tuve un sueño Señor me dice anda órale esa persona anda predícale me dijo anda predícale no me dijo anda órale me dijo anda predícale háblale mi palabra a fulana de tal ella me el Señor me lo mostró que estaba en una cama y en esa cama que estaba yo llegaba le hablaba ella se levantaba pero de ahí veía gente que llegaba a montones a esa casa me parecía raro decía pero por qué si la mujer se levantaba y por qué llevaba gente a montones era que el Señor me estaba diciendo anda predícale porque ya se va a morir era una persona casi más de casi 100 años una anciana ya yo tuve el sueño la primera noche yo no hice caso yo pensé pues un sueño cualquiera así es uno tiene sueños pero para eso se ora yo le oré Señor si es tuyo Señor que repite el sueño con la misma persona y repitió el sueño igualito llegando le hablaba y la gente llegaba otra vez o sea yo le hablaba y después veía que camionetas gente llegaba de todo lugar ahí ese lugar era un caserío bien lejos como a cuatro horas de Piura de donde estaba yo en los campos donde yo había vivido antes en mi niñez ya ese fue el segundo sueño ya bueno ya un poco increíble le digo Señor bueno si es así iré pero iré de aquí pues voy a juntar para mi pasaje e irme yo así pensaba porque para ir a ese lugar era más de 200 soles de pasaje y de vuelta le oré Jesús y no tenía tantas ganas de ir a ese lugar y gracias a Dios bueno le oré y en la madrugada yo no pensaba ir ese día en la madrugada el Señor me dice te vas o si no yo te quito lo que te he dado y se lo doy a otro si es que no vas tú en esa mañana me levanté me fui a la iglesia le digo ya que no sabe que tenía este sueño que vaya urgentemente a tal lugar me fui a ese lugar en ese mismo momento llegué a ese lugar en la mañana a las 6 de la mañana me fui llegué como a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde llegué encontré a la anciana en una cama que no reconocía a nadie una anciana a nadie reconocía y cuando yo llegué aleluya a su familia le dijeron entra ya está en el cuarto ya está en el cuarto abandonado oscuro ya para morirse llego le predico la palabra de Dios siquiera que escuche algo y la anciana movía la cabeza que sí que sí creía le hice una oración para que acepte a Cristo aceptó a Cristo cuando aceptó a Cristo se levantó de la cama se sentó y cuando se sentó le hice una oración quedó sana y curada y me reconoció me reconoció y ella no me había visto desde los 7 años a la edad que yo fui fue como a los 28 años mire cuánto tiempo pasó y me reconoció pero yo me preguntaba pero por qué el Señor me mandó ahí ya yo le oré se sanó quedó sana comía todo yo me vine me regresé y a los dos días que me regreso la anciana se murió a los dos días y ahí se cumplió el sueño llegaban camionetas gente de diferente lugar al entierro entonces ¿qué quería el Señor? salvar a esa persona ¿pero por qué? y conversando por ahí con mi papá le digo mira ya le comenté el sueño me dice hijo esa señora es tu bisabuela ella es tu bisabuela ay ya entonces ahí comprendí que Dios quería salvarla gloria a Jesús que vive porque cuando también murió mi abuela el mismo sueño tuve casi similar que una lámpara se apagaba pero teníamos que hablarle y esa lámpara volvía a encenderse y cuando tuve ese sueño al mes falleció mi abuela la mamá de mi papá gloria a Jesús entonces el segundo sueño fue casi similar ¿por qué? porque era un familiar mío y ahí se cumple la palabra pues cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa gloria a Jesús que vive por eso hermano hay que orar amén para que Dios salve también a nuestras familias Dios la salve de cualquier modo pero que se salve gloria a Jesús aunque sea en el último momento así como aquellos dos ladrones uno se salvó el otro no ese ladrón que reconoció a Jesucristo estando ya en agonía dijo Señor cuando estés en tu reino acuérdate de mí Señor y el Señor Jesús le dijo de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso amén gloria a Jesús aleluya y acá la Biblia dice volviendo al tema aleluya que no serán tomados uno será tomado el otro será dejado y ahí le van a buscar pero no lo van a hallar volviendo acá hebreos que más dice que en hebreos aleluya dice pero antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios oye es lo que Dios quiere de nosotros también que nosotros tengamos buen testimonio un testimonio real un testimonio claro que seamos pueblo de Dios gloria a Jesús hace pocos días orando el Señor me mostró me dice mira lee apocalipsis capítulo dos y tres léelo claramente y eso también háblalo amén yo veía como las nubes se veían un lugar a otro y se abrían los cielos y en los cielos había ese pasaje bíblico un pasaje que dice yo conozco todas tus obras y eso háblalo porque eso pronto va a suceder y es lo que le voy a hablar ahorita también el Señor Jesús viene a arrebatar a su pueblo sí pero ese pueblo tiene que tener testimonio de haber agradado a Dios hay que tener testimonio hermano está bien que nosotros oramos por los enfermos los enfermos se sanan el Señor Jesús dijo mira las obras que yo hago esas obras dan testimonio que vengo del Padre dijo así el Señor Jesús o no San Juan 10 25 a ver abra su Biblia por aquí vamos hablando un poquito más San Juan 10 25 dice escuche Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mi buen comienzo para un cristiano usted ora por un enfermo el enfermo se sana Dios está dando testimonio que está con con Dios ahora no se regocije por eso San Lucas capítulo 10 versículo 17 que dice no no te regocijes que los demonios se sujeten en mi nombre sino regocijate que tu nombre está escrito donde arriba en los cielos Judas era uno de ellos que se confió su nombre estaba escrito en el libro de los cielos pero ese nombre se llega a borrar muchas veces cuando se borra cuando comenzamos a desviarnos del camino de Dios por eso dice la vida no te desvíes camina de frente no hay que desviarnos del camino de Dios por más torpe que seamos aleluya el que anduviera por este camino no se va a extraviar pero no hay que confiarse Judas él oraba por los enfermos los enfermos se sanaban pero como terminó Judas el Iscariote ¿cómo terminó? ah ahorcado en la vida hay dos Judas el Tadeo y el Iscariote el Tadeo se salvó porque permaneció hasta el fin el Iscariote no aleluya el Iscariote él se suicidó gloria a Jesús pero a pesar que él había hecho en el nombre de Jesús había hecho milagros también porque él predicaba él oraba por enfermo los enfermos se sanaban pero no permaneció hasta el fin por eso la Biblia dice no te regocijes aleluya que los demonios se sujeten en mi nombre sino regocijate que tu nombre permanezca escrito en el libro de los cielos hasta el último hasta el fin gloria a Jesús quien vive Dios da testimonio de su iglesia en este tiempo si o no mira tremendo milagro que hace el Señor ayer mira tremenda liberación tremendo milagros Dios está dando testimonio que es de su iglesia oyente usted que está enfermo venga hacia la iglesia pentecostal la cosecha que Dios lo va a sanar porque esta es iglesia de Dios usted que está aquí ha venido desahuciado por el doctor Dios lo va a sanar porque Dios va a dar testimonio que esta es su iglesia gloria a Jesús como dijo el apóstol Pablo yo no soy perfecto yo no soy mejor que el otro Romanos capítulo 3 es así o no no somos perfectos no somos mejores que los otros no como ya os he dicho dijo Pablo todos están bajo bajo pecado no hay ni siquiera uno justo en la tierra eso dijo el apóstol Pablo y no lo dijo un hombre cualquiera lo dijo un hombre que fue criado instruido en la ley de Dios en el camino más estricto aleluya de la ley de Dios eso lo dijo Pablo y Pablo en el Romano capítulo 3 dice nosotros no somos mejores que los otros dijo Pablo yo siendo judío no soy mejor que el griego Pablo Pablo que cosa era de nacimiento que cosa era judío Romano judío Romano a ver cuánto dicen Romano levante la mano uno no tenga vergüenza aquí estamos para enseñar dos tres de nacimiento Romano ya yo leo que no en hechos claramente lo dice yo soy descendiente de la tribu de que tribu era quien lo ha leído ah de que tribu descendiente de que tribu era Pablo judío ya se lo voy a dejar por tarea ya está en hechos era de la tribu de Benjamín ahí dice la Biblia claramente fariseo de nacimiento de la tribu de Benjamín criado en la más estricta ley ese era Pablo judío pero también por precio por dinero por plata compró que cosa la ciudadanía romana si se podía hacer eso si es como ahora usted tiene plata se va a Estados Unidos compra su su ciudadanía como americano estadounidense eso se hace por plata no porque haya nacido allá Pablo era igualito porque ser romano en aquellos días era un privilegio grande pues el que tenía plata pues compraba la ciudadanía romana y tenía mejor privilegio que el judío los judíos estaban bajo la esclavitud de Roma o sea si había un ciudadano romano pues tenía ventaja sobre el judío por eso Pablo cuando él se defiende dice yo también soy ciudadano romano no porque haya nacido romano sino porque era lo había comprado con plata ahí lo dice lo adquirí con precio ahí lo dice claramente la Biblia en hechos adquirí con precio esta ciudadanía pero de nacimiento lo aclara cuando hace su defensa ante el gobernador enviado de Roma dice yo soy de nacimiento aleluya judío de la tribu de Benjamín fariseo de nacimiento criado con la más rigurosa estricto mandamiento de los fariseos mira él era bien riguroso bien estricto en todo pero él mira como lo dice yo no soy mejor que los demás él también era un pecador se consideraba como un pecador gloria a Jesús que vive y así también debemos considerar nosotros ser humildes no porque hagamos algo para Dios creernos lo mejor es no aleluya siempre reconocer ante Dios que somos débiles porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad dice la palabra de Dios amén el débil ora el débil pide ayuda si o no un débil pide ayuda un fuerte no el que tiene fuerza él no pide ayuda está cargando un saco de papas no pide ayuda porque es fuerte un débil ayúdame si posible cárgalo tú todo si o no aquí le pedimos ayuda al más fuerte que se llama Jesucristo porque somos débiles débiles en todo en la fe en todo somos débiles por eso los apóstoles ellos oraron San Lucas 17 5 Señor aumentanos la fe gloria a Jesús que vive a su nombre gloria a Jesús entonces volviendo acá al tema gloria a Jesús aleluya nosotros como iglesia Dios da testimonio que somos también pueblo de Dios no somos perfectos pero al menos Dios da testimonio que somos su iglesia y porque no damos cuenta por las obras que Dios hace aquí así como dice acá San Juan de 25 las obras que yo hago en el nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí y es un testimonio bueno ahora vamos Apocalipsis terminando ya aleluya vamos a ver que testimonio Dios quiere también de su iglesia ya le dije que no hay que alegrarse que si Dios sana a los enfermos aquí está bien pero no se alegre no se regocije lo que Dios reveló esto también le voy a hablar acá ya Dios siempre nos habla a veces no entendemos y porque nos habla porque Dios quiere cuando Él venga encuentre una iglesia gloriosa amén una iglesia que esté caliente para ir a la vida eterna llena del Espíritu no contentarse solamente con los milagros a veces aleluya ora por un enfermo el enfermo se sana y estamos ah no Dios ya está conmigo y nos alegramos con eso los milagros pueden seguir aconteciendo aleluya cuando van a desaparecer los milagros cuando usted se aleja totalmente de Dios ahí van a desaparecer los milagros pero mientras tenga algo de Dios los milagros van a seguir aconteciendo eso no quiere decir que usted está bien con Dios amén mira hay gente hay gente que predica habla de Dios y a veces Dios hace milagros un católico a veces escucha la palabra de Dios y hace conforme dice la Biblia ora por un enfermo Dios sana al enfermo eso no quiere decir que Dios esté con él gloria a Jesús claro que por un momento pero si no guarda la palabra de Dios Dios se va a apartar así como Dios se apartó de Saúl porque Dios se apartó de Saúl porque Saúl desobedeció hasta el extremo en la primera desobediencia Dios no se apartó de Saúl o si no verdad cuando se apartó Dios de Saúl cuando Saúl desobedeció todos los mandamientos de Dios Dios dos mandamientos le dio al Señor en los dos desobedeció y ahí se apartó el Señor en 1 Samuel capítulo 15 y lo puede leer amén ahora cuando nos vamos a mantener firmes cuando hacemos esto mira aquí vamos a leer un poquito Apocalipsis capítulo 2 dice versículo 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia una virtud que debemos de tener nosotros el testimonio que debemos tener nosotros que debemos tener paciencia cuantos tienen paciencia aquí yo no tengo por si acaso yo no levanto la mano tiene paciencia usted o no oiga si Moisés siendo el hombre más manso de la tierra le faltó la paciencia dice la violación Moisés le faltó la paciencia y que era el hombre más manso de la tierra números capítulo 12 ahí dice que era el más manso y le faltó la paciencia porque porque el pueblo le impacientó pues aleluya pero hay que orar para que Dios nos dé paciencia nos ayude a tener paciencia porque con vuestra paciencia ganaré vuestras almas una de las virtudes que Dios quiere que tengamos nosotros así que vaya analizando con cada palabra que le vamos a hablar aquí tengo o no tengo paciencia yo le digo yo señor no tengo paciencia ayúdame a tener paciencia mis hijos a veces se porta un poquito por ella se me falta la paciencia pero yo a veces ya señor ten misericordia son niños son niños señor ten misericordia y ayúdame tener paciencia aleluya quien vive es por cualquier cosa no falta la paciencia amén que más dice acá la biblia que no puede soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos acá con la biblia probamos quien miente y quien no miente amén usted también con la palabra de Dios pruebe quien dice la verdad y quien le miente para eso el cristiano verdadero lee la biblia el cristiano verdadero medita en la palabra de Dios día y noche dice el señor gloria a Jesús es una virtud de un cristiano verdadero genuino un cristiano verdadero aleluya no anda la biblia de adorno el cristiano verdadero que quiere ser salvo lee la palabra de Dios y hace lo que dice la palabra de Dios amén está entendiendo o no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos que más dice acá la biblia aleluya y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado lo que hagamos lo hagamos de hecho de palabra hay que hacerlo por amor a Dios no para ser vistos gloria de los hombres yo no recibo dijo el señor Jesús nada hay que hacer por vanagloria ni por contienda si trabajamos hacemos algo hay que hacerlo como para Dios y para Dios hay que hacerlo usted trabaja en su trabajo material hágalo como si lo trabajara para Dios amén gloria de Jesús que vive a su nombre que más dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor sea la senda de un cristiano muchas veces comienza a oscurecerse y cuando la senda del cristiano que cosa tiene que ser cada día resplandecer más y más en Génesis capítulo 17 versículo 1 cuando Dios lo llamó a Abraham de cuántos años lo llamó de 80 si Génesis 17 1 80 años dice yo no sí o no Génesis 17 1 ¿cuánto? 99 ya bueno ya tenía su edad Dios lo llamó y qué cosa le dijo el Señor que le pidió como requisito perfecto serás delante de mí eso le dijo Dios Abraham o no ahí lo confirma si está en su Biblia o no perfecto serás delante de mí se cada día tenía que andar guardando los mandamientos de Dios y ser perfecto delante de Dios por eso que la senda de un cristiano aleluya no debe volverse en tiniebla sino cada vez debe ser luz aleluya así como la aurora que alumbra así debe ser el camino del justo proverbios capítulo 4 versículo 18 vamos a ver camino del justo no pierda apocalipsis ya no lo pierda proverbios capítulo a ver a ver cuatro creo que está y si no está ahí me van a disculpar ya cuatro dieciocho dice mira acá dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora la aurora antes que salga el sol eso se llama aurora la primera luz de la mañana antes que salga el sol radiante eso es la aurora ese pequeño brillo que usted ve eso se llama aurora amén la aurora brilla y después brilla más porque ya el sol le da con fuerza así debe ser el cristiano el camino debe de brillar cada vez más y más hasta como dijo el señor la meta llegar a ser perfectos pero sabemos que perfecto no hay nadie pero hay que seguir pues a ese camino a la perfección gloria a Jesús dice que va en aumento que va en aumento pero que le dice acá Dios a este cristiano a esta iglesia que en vez de ir de aumento va como dicen en picada en caída es así o no pero si estamos así en caída cada vez más para atrás señor yo quiero brillar como la luz de la aurora señor yo quiero que mi luz brille más cada día señor amén cuando va a brillar más cada día cuando más hacemos más buscamos a Dios más guardamos la palabra de Dios ahí va a brillar más amén que va en aumento hasta que el día es perfecto pues es lo que Dios le dijo a Abraham serás perfecto o sea nosotros cada día vamos más y más y más hasta llegar a la perfección pues esa perfección se va a dar cuando Cristo cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a ser perfectos totalmente porque acá en la tierra no hay ninguno que sea perfecto gloria a Jesús que vive a su nombre el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan amén por si que en apocalipsis volviendo dice la biblia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor no deje su primer amor Cristo viene usted ha dejado su primer amor no sé si se salvará o no amén hay que ir en aumento cada día más es lo que quiere Dios hallar de nosotros cuando el venga no solamente que estés orando por los enfermos y los enfermos se salen no sino que cada día hagamos más y más para Dios gloria a Jesús recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras horas y no vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido versículo aleluya versículo 10 que más no dice no temas en nada lo que vas a padecer ya no tenga miedo el cristiano siempre va a padecer tribulaciones no como pecadores no porque hagamos lo malo sino para purificarnos amén el apóstol Pablo dice quien nos apartará del amor de Dios angustia tribulación hambre o desnudez quien nos podrá separar del amor de Dios amén nosotros en cada prueba en cada aleluya circunstancia adversa en nuestra vida hay que mantenernos firmes siempre con la ayuda de Dios amén siempre seguir adelante no temas no temas en nada lo que vas a padecer dice la Biblia amén inclusive el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de vida amén gloria a Jesús que vive a su nombre a ver vamos acá ya para terminar a ver al capítulo 3 versículo 3 2 aquí terminamos ya aquí terminamos aleluya hablar de Apocalipsis 3 es mucho pero mira si usted lee todo el capítulo 2 y 3 es el mensaje que Dios le da a las iglesias que cuando Cristo venga así quiere encontrarnos como estas iglesias ahí le dice su error que tienen y le dice lo que tienen que hacer el mensaje dice arrepiéntete y haz las primeras obras se fiel hasta la muerte yo te daré la corona de vida aquí vamos a terminar capítulo 3 versículo 2 de Apocalipsis dice y es para todos ya para todos sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti ya ese versículo me acuerdo claramente cuando tuve ese sueño este claramente y yo sé que este versículo también es para mí porque cuando uno tiene un sueño primeramente es el sueño para uno mismo si o no si o no yo le oraba Señor ayúdame que voy a hablar Señor ayúdame a hablar algo que tú quieres que hable y me mostró Apocalipsis dos y tres me resaltó dos versículos el primero el que dice que él conoce todas nuestras obras y después este sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no hay diado tu sobra perfecta delante de Dios aleluya así que usted y yo no nos creamos que somos perfectos aleluya por eso que hay que esforzarnos cada día más y más no sea que yo sea mejor que el otro ah no pero yo soy diácono soy mejor que el colaborador o que el miembro mentira te engañas a ti mismo gloria a Jesús que vive no se ofenda mis hermanos diáconos ya no se ofenda yo también soy diácono pero yo no me creo mejor que otro yo no me creo mejor que el miembro quizá el miembro está mejor que nosotros yo no lo sé lo único que lo sabe Dios lo único que sé que Dios me dice esto sé vigilante amén y afirma las otras cosas que están para morir porque no hay algo perfecto tus obras delante de Dios amén acuérdate pues de lo que has recibido y oído hemos recibido este evangelio con señales y milagros si o no hemos recibido buen testimonio de nuestro pastor si o no nuestro pastor tiene buen testimonio y eso yo también lo he recibido cuando me convertí al evangelio gloria a Jesús quizá en otra iglesia yo no vea eso pero acá en esta iglesia yo vi eso y gracias a Dios que Dios me trajo acá yo era católico Dios ama al católico Dios ama Él dio su vida por muchos católicos por todos así que amigo católico no desprecia esa salvación tan grande a mí me hablaban de iglesias he ido como a dos iglesias pero el testimonio de esas iglesias de los pastores no era bueno y cuando vine a este ministerio gloria a Jesús yo recién terminaba mi estudio superior aleluya yo me daba cuenta pues que muchas iglesias la habían tomado como política más era política porque pastor era el sobrino el nieto pastor era el el allegado del principal era el pastor gloria a Jesús el dirigente quien era el conocido del pastor no era por mérito propio sino por burocracia aleluya eran ahí los puestos había uno que era pastor porque era pastor porque ofrendaba más porque daba más diezmo era pastor otro era pastor porque había estudiado pero las cosas de Dios no son así amén gloria a Jesús que vive las cosas de Dios no es así hermano y amigo porque no es Dios perdón no es el hombre quien levanta pastores sino es Dios y no es el hombre quien te llama para que predique sino es Dios claro que Dios utiliza pues al siervo de Dios para que tú para que te llame y vayas a predicar pero no es el hombre quien te ha levantado para que predique sino es Dios porque acá no todos predican acá no todos acá hay diáconos colaboradores pero no todos predican una vez un colaborador mira que era antes había sido este alcalde ya colaborador había sido alcalde y él decía predicar es facilito facilito decía y un día lo subieron a él hace la primera parte para que al menos pues haga algo se subió al púlpito ni una palabra se había que decir porque de todo no es igual Dios nos ha dado dones distintos algunos para predicar algo otro para cantar algo otro para hacer diferentes cosas en la obra de Dios ya por eso le digo que acá no nos creemos mejor que lo otro sino que acá nos consideramos a nosotros mismos y sabemos que necesitamos mucho y necesitamos hacer las cosas bien para Dios amén gloria a Jesús que vive y que dice acá la palabra de Dios aleluya guárdalo lo que hemos recibido guárdalo ha recibido buena enseñanza buena instrucción guárdela ve los frutos de nuestro pastor su buena conducta su buena fe imítala aleluya Dios quisiera que todos sean pastores pero Dios tenga misericordia en nosotros amén Dios quiere que todos seamos pastores como el himno que cantaron hoy día Dios está buscando obreros amén obreros preparados pero nos falta mucho si o no nos falta muchísimo amén aleluya pero lo más importante que es que procurar es ser salvo es lo más importante pues ser salvo mientras andemos en este camino pues hay que dar buen testimonio y tener frutos dar frutos para Dios también amén pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti no hay que confiarnos amén Cristo pronto viene y Él quiere levantarnos encontrarnos como una iglesia sin manchas sin arruga donde está ese versículo de la Biblia que estemos preparados como una iglesia sin manchas y sin arruga a Efesios 5 27 léalo ya léalo amén hasta llamar la palabra de Dios suficiente mañana el pastor Francisco Córdoba Rodríguez estará hablando más palabra de Dios espero que todos los que estén aquí vayan vaya allá estará nuestro pastor en el Coliseo cerrado Gran Capañán mañana domingo estará predicando la palabra de Dios y es el Señor Dios quien ha levantado a su siervo lo ha puesto como ministro como pastor de esta iglesia el pastor tiene sus ovejas y sus ovejas oyen su voz la voz de Dios amén no ponemos de pie no les he hablado de milagros pero ya vemos sabemos que acá Dios hace tremendo milagros amén porque Dios da buen testimonio de este ministerio y la gente se queda asustada a veces ya ahora también Dios va a hacer milagros para que reciba un milagro tiene que orar y tiene que creer tiene que pedir y tiene que creer que Dios va a hacer el milagro amén levanta su mano levanta su mano oremos a Dios gloria 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 Dios aleluya 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 Señor aleluya Padre Santo Padre Celestial Dios de la gloria Dios del cielo de la tierra gracias te doy Señor tu palabra y hablado Dios mío gracias Señor Jesús gracias yo sé que hay muchas personas que estamos así Señor yo soy uno de ellos Padre Santo perdóname Señor y ayúdame Señor a seguir adelante que la luz resplandezca cada día más y más Señor Padre Santo pronto viene Dios mío apiádate de mí Señor apiádate Padre Santo soy hombre pecador soy torpe Dios mío y perdona Señor el pecado tu pueblo limpia tu iglesia Señor limpia la santifícala Señor como una novia que aleluya como la novia que está preparada aleluya con su vestido resplandecientes su vestido blanco Señor aleluya así que esta mente es la iglesia Padre Santo gloria 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 a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gran Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús amén ahora quiero hacer una invitación a todos los que están aquí y a todos los oyentes de la radio también que aceptar a Cristo hágalo aleluya ese día que les he hablado pronto se acerca la Biblia dice que vendrá como un lazo sobre toda la tierra aleluya en el día que uno menos se lo espera y si usted no acepta a Cristo lamentablemente se puede quedar amén que Dios quiera salvarlo de cualquier modo bueno Dios sabe cómo hacerlo pero ahora aquí mismo en este día yo le invito en el nombre del Señor Jesús que lo acepte al Señor Jesús como su único Salvador hágalo confiéselo con su boca acéptelo a Cristo cree en su corazón quiere aceptar a Cristo quiere reconciliarse levante su mano todos los que quieran reconciliarse también levante su mano no los hago pasar adelante porque hay una grande multitud aleluya yo sé que hay muchos que quieren reconciliarse muchos quieren aceptar a Cristo también amén y los oyentes de la radio también ahí haga un alto en sus labores y repita esta palabra conmigo diga conmigo cerrando sus ojos y levantando su mano también Señor Jesús ten misericordia de mi Señora yo te pido Señor Jesús que perdones mis pecados Señor Jesús límpiame de todo pecado que he cometido delante de ti me arrepiento en esta mañana y te recibo como el único Salvador de mi alma creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús Amén y Amén muy bien tomen asiento siéntese le voy a dar tres consejos para que haga lea la Biblia ore a Dios y también congreguese ya y si usted acepta a Cristo quiere bautizarse bautícese hay bautismo en las aguas el 11 perdón el 22 de septiembre de este año 2024 y les anunciamos a todos los oyentes que nos escuchan en los 800 de la amplitud modulada aquí en Cajamarca las inscripciones para el bautismo es hasta el día miércoles 11 hasta el día miércoles 11 son las inscripciones para el bautismo está escuchando si usted que está aquí está escuchando también si quiere bautizarse no lo piense mucho solamente hasta el miércoles 11 son las inscripciones y véngase también los días lunes al culto de doctrina usted que nos escucha por otro lugar está la iglesia Pentecostal la cosecha ahí también y también hay culto de doctrina ahí también congreguese amén el bautismo va a ser en Cajamarca el 22 de septiembre de este año 2024 no espere mucho oyente Cristo pronto viene amén vamos a otra cosa vamos a orar por las que vamos a hacer orar por las ofrendas ya vamos a orar por las ofrendas lo que está en el segundo nivel ahí adelante hay un hombre de Dios que ahí también va a orar por sus ofrendas amén si usted ha preparado una ofrenda ahí en el segundo nivel va pasando conforme a lo que nosotros aquí vamos a ir pidiendo ya allá arriba también ahí está adelante el hombre de Dios ahí también está en la mesita ahí también va a recibir sus ofrendas y lo que está en la parte de acá abajo usted quiere pasar adelante puede pasar aleluya a dejar su ofrenda lo que le ha prometido a Dios amén alguien ha preparado una ofrenda un voto de agradecimiento de 50 soles o más véngase por acá con alegría y con gozo véngase aleluya ¿quién viene por acá? ¿quién viene? por acá viene nuestro hermano 50 soles 100 soles más la hermana ayer ofrendó y también está ofrendando Dios le bendiga aplauso para Cristo Jesús mil soles oyente mil soles traen palabra de Dios aplauso para Cristo Jesús aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga 50 soles más Dios le bendiga Dios le bendiga 50 soles 50 soles más aplauso para Cristo Jesús un momentito Dios le bendiga Dios le bendiga por acá 50 soles 50 soles por acá alcance Dios le bendiga aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga acá acá el hombre dale 50 Dios le bendiga 20 soles aplauso para Cristo Jesús 120 soles aplauso para Cristo Jesús allá arriba vaya pasando adelante también ahí está el hombre de Dios Dios le bendiga Dios le bendiga 50 soles más Dios le bendiga Dios le bendiga 40 soles 60 acá vuelto sí a ver los que quieren ofrendar con 20 soles véngase también por acá a ver por acá 60 soles vuelto a ver Garay ven por acá Garay ahí ya está ahí está Garay a ver aleluya ahí es devuelto ya acá la señora 60 no ya pase por acá los que quieren ofrender con 20 soles o 10 soles véngase por acá ¿cuánto hay acá? aleluya en dólares están ofrendando acá un buen paquete de dólares aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga en dólares también oyentes están ofrendando aleluya como mil dólares algo así aplauso para Cristo Jesús gracias Dios Dios le bendiga Dios le bendiga quiero ofrendar con 10 soles 20 soles véngase por acá o tienen dólares también véngase acá le recibimos aplauso para Cristo Jesús la obra de Dios necesita de mucho Dios le bendiga 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 a ver alábalé a ver alábalé que el gozo no se va aleluya aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga ¿cuánto? 200 soles aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga venga siempre aplauso para Cristo Jesús venga siempre a buscar a Dios también aleluya quiero ofrendar venga 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 por acá amigo venga hermano venga también quiero ofrendar véngase por acá 10 soles a ver por acá 10 soles he vuelto aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga ¿cuánto? 100 soles ahí 10 soles Dios le bendiga Dios le bendiga aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga alá vale a Dios alá vale ¿cuántos? 20 20 soles aplauso para Cristo Jesús los primeros serán vostreros aleluya bendito sea el Señor venga venga por acá venga todavía hay tiempo para recibir su ofrenda todavía hay tiempo aleluya Dios le bendiga 20 soles ¿cuántos? 20 soles también aplauso para Cristo Jesús 20 soles venga por acá ay ay ya nos ponemos de pie o si hay todavía si hay todavía siga pasando siga pasando entonces si hay todavía venga siga pasando siga pasando aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga también Dios le bendiga oyente la gente sigue pasando ofrendar ¿qué hacemos? ¿siguemos recibiendo? pues seguimos recibiendo ya ya Dios le bendiga ya ya ha ido más ya suficiente si ya no hay si quiere pasar ofrendar pero no puedo pasar adelante ahí en su mano póngalo ya para la ofrenda de Dios ¿de qué van a pasar por ahí los ¿cuántos? 10 ahí está su vuelto Dios le bendiga ¿de qué van a pasar por ahí los hermanos con los alfolís y si puso alguna ofrenda ahí en su mano ahí le echan en la alfolía amén sea cualquier cantidad quizá no pasó adelante pero tiene un billete y quiere ofrendarlo ahí lo puede depositar en la alfolía amén nos ponemos todos de pie vamos a orar levante su mano levante su ofrenda vamos a orar a Dios oremos gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 Señor gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu multiplica estas ofrendas, Señor, bendísela para tu obra. Aquel que ha ofrendado, Señor, bendíselo, Señor, bendíselo, Padre mío. Y aquel que no tiene para ofrendar, también bendíselo para que otro día lo haga, Padre. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Y repréndelo al día de la hora. Salga de muy afuera. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, siéntese. Siéntese, siéntese. Pase por ahí los hermanos con los alfolís. Pase, pase. Pase con los alfolís por ahí. Puso alguna ofrenda, échelo en el alfolí. Ya, por ahí están pasando los hermanos. Quizá no le ven, levántele ahí la mano. Día, hermano, acá estoy, acá está mi ofrenda. Para que lo vean, ya. Porque a veces no lo vemos. Ahí levante su ofrenda para que lo deposite en el alfolí. Ya, mientras pasan por ahí, vamos a cantar a Dios. ¿Cuántos quieren cantar a Dios? Levante su mano, a ver. ¿Seguro? Ya, porque ahora cantamos, apenas escuchaba. A ver, espero que ahora se escuche más, ya. A ver, cantemos al Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Gloria, gloria, gloria. A ver, todos, todos. Que se escuche, que se escuche. Gloria, 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 aleluya. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba. Algo yo ofrendaba, algo yo sentía. Cante, hermano, cante. Cante, amigo, cante. Cante para Dios. Y era la presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Gloria, gloria, gloria. Campaña por aniversario. Iglesia Pente, gozada, cosecha. En Cajamarca, Periamarca, baja. Hoy día, sábado 7 de septiembre de este año, 2024. Presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Y era la presencia del Señor. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esa ofrenda. Que Dios le bendiga. Que Dios le multiplique. Amén. La ofrenda aquí en la tierra es como que si usted hubiera sembrado algo. Amén. Y bien sabemos que cuando uno siembra más, recoge más, ¿verdad? Usted siembra poco, recoge poco. Siembra harto, recoge bastante. Igualito. La ofrenda es similar. Usted ofrenda. Esa ofrenda Dios se la va a retribuir. Dios le va a recompensar. ¿Cómo le recompensa? Económicamente. Aleluya. Y damos gracias a Dios por eso. Porque acá Dios responde también eso. Dios lo confirma. Una vez un hombre llegó a la iglesia, no tenía para ofrendar. Le quedaba solamente cinco soles para su pasaje. Mira, el hombre había llegado enfermo con cáncer a la iglesia. ¿Cuánto le quedaba solamente para su pasaje? Cinco soles. Pero el hombre sentía ofrendar. Y había esa en su mente. ¿Doy o no doy ofrenda? Si doy ofrenda, me quedo sin pasaje, me voy caminando. Y está lejos, pero me voy a mi casa. ¿Qué hago? Esa bien en su mente. Hasta que al último dice que metió la mano al bolsillo, sacó los cinco soles. No se dio cuenta ni en qué momento lo hizo y dio los cinco soles. Ya una vez que dio los cinco soles, bueno, dijo. Mire caminando, pues. Pero Dios conoce, Dios sabe, pues Dios no lo deja así, sin recompensa. Una vez que salió de la iglesia, salía de la iglesia, iba caminando por el camino. Se encontró un billete de cien soles. Ay, ni bien saliendo de la iglesia, estaba su recompensa. Ni bien salía de la iglesia, Dios le estaba recompensando ya. Mire cómo Dios comienza a obrar con la persona. Así hay personas acá también. No solamente hay muchísimos testimonios. Porque Dios ama al dador, alegre y también lo bendice, por si acaso. Amén. Ya, vamos a hablar ahora de los votos. Aquí en mi mano tengo este sobre. Se llama voto de agradecimiento. Y hacer voto es hacer un compromiso con Dios. Usted le promete algo a Dios, a cambio le pide algo. No tiene trabajo, le puede pedir un trabajo. No tiene quizás, aleluya, una casa donde vivir, pídale una casa. ¿Será verdad ya cuando dará el Señor una casa? ¿Le dará o no le dará? El Señor dice, mío es todo. Mío es todo. Y si yo quisiera algo, yo no te lo voy a pedir. Antes Él nos va a dar a nosotros. Y el salmista David dice, Señor, de lo que hemos recibido de tu parte, de tu mano, de eso te damos, Señor. Por eso, Dios le va a dar algo, usted también dele algo a Dios. ¿Cómo? En este sobre usted puede traer la ofrenda que usted le prometió a Dios. Mira, acá hay los hermanos, mira. Vienen hermanos, diácono, aquí está un paquete de dólares. Porque esos dólares, ¿quién se los ha dado? Dios, pues. Y ellos en agradecimiento, Señor, lo que hemos recibido de ti, de tu mano lo hemos recibido, Señor, acá damos también para tu obra. Otros, diácono, acá hay un voto de mil soles. No sé qué habrá recibido el hermano. Mil soles trajo en un voto. Porque Él pidió algo a Dios, pues. Y como Dios, Él tiene poder para darnos, Aleluya, el hermano ya recibió, por eso está trayendo su voto. Amén. Usted también pida cualquier cosa. Señor, te pido esto, Señor. Pero no pida cosas malas, ya. No confunda, yo le digo cualquier cosa. Ah, voy a pedir esto. Voy a pedir una caja de cerveza. No, 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 eso no, ya. Se va a quedar ahí pidiendo, pero no le va a llegar. Aleluya, porque algunos dicen, no, yo voy a pedir esto. Una hermana, pues, voy a pedir que mi vecina se muera, porque me hace muchos problemas. Sigue pidiendo, porque la primera que vas a morir, vas a ser tú. Amén, gloria a Jesús que vive. Pida algo bueno, pues. Pida algo que va a ser útil para usted también, pues. Amén. No pida cualquier cosa. Amén. No tiene trabajo, pida un trabajo. Está enfermo, pídale para que Dios lo sane también. Ayer una mujer vino por acá, dio su testimonio, que había llegado con muletas. ¿Y a dónde se estaba yendo la mujer? Al hospital a gastar su plata. Porque el doctor cobra, ¿sí o no? Oye, hay médicos que no, no son médicos por vocación, sino por, por ganar, ¿sí o no? La medicina, antes la estudiaban por vocación, ¿ah? Muchos antes eran doctores, médicos, y lo hacían por vocación. Grandes doctores que han habido antes, gracias a Dios, lo hacían por vocación. Ellos mismos experimentaban las, aleluya, las secuelas de las enfermedades, de los síntomas. Ellos mismos inyectaban la enfermedad, ¿para qué? Para sacar una cura para las personas. Mira, ¿ves qué vocación tenían? Algunos hasta llegaban a morir. Ahora ya no, ya. Tú pregúntale a otro, ¿para qué estás estudiando? Para doctor, para tener plata, dice. Y es así, pues. Económicamente se va a ver retribuido. La he pasado a una mujer, la llevaron a la clínica, no la recibieron porque no tenía plata. Pero ahí debe primar primeramente el derecho a qué, a la vida. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Y para eso el Estado también debe de velar. Si hay una persona que llega a punto de morir en una clínica, el Estado tiene que tener un convenio. Que tiene que atenderla porque primero está el derecho a la vida como ciudadano. Pues, mire, pero ¿hasta dónde estamos? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Pues usted confía en Dios, hágase un voto, ya. Está enfermo, hágase un voto con Dios. La mujer ayer se estaba yendo al médico. Y gracias a Dios alguien le dijo, oye, vamos a la iglesia mejor. Y se vino para acá. Y de acá salió caminando, sana completamente. Aleluya, no veía. Una vista estaba totalmente cerrada, hinchada. Y dice que comenzó a ver acá. Sana completamente. Gloria a Jesús, pase por los hermanos con los votos. Pase, pase. Quiere hacer un voto, hágase un voto. Señor, no me alcanza para quedarme para mañana. Hazte un voto. Oye, la he pasado a una persona, ya me dio testimonio, dice diácono. Bueno, abro mi billetera y encuentro más billetes. Yo traía 100 soles. Venía para un día. Cuando abro la billetera, habían como 300 soles. ¿Y de dónde aparecieron esos 300 soles? Aleluya, para que se dé cuenta, pues. Oiga, si de un pez sacaron un monedero. De la boca de un pez sacó Pedro un monedero. Y un monedero, por si acaso, no estaba vacío, sino tenía plata. Mira, de un pez. Usted quizá no le alcanza por ahí. Hórale a Dios, hazte un voto. Y Dios te va a dar, pues. Dios te va a dar. Y si es posible, después testificas. Esto hizo el Señor conmigo. Para que la fe les aumente a los demás también. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Muchos dirán, ese está loco. Así le decían al apóstol Pablo. Le decían, ese está loco. Y él decía, para algunos el evangelio es locura, pero para nosotros es veraz. Es seguro. Amén. Estamos seguros, pues, en el evangelio. Aunque parezcamos locos, pero no somos locos. Somos veraces, somos seguros. En lo que hablamos. Hablamos la verdad, pues. No hay más seguridad que en Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Dios. No ponemos de pie, vamos a orar por los votos. Y de ahí oramos por los enfermos y terminamos, ya. Y se preparan para mañana, domingo, al Coliseo Cerrado de Cajamarca, al Gran Capañán. Amén. No está pensando ir, quizá porque le falta para su estadía. Órale, órale, dile, Señor, mira, me está faltando para quedarme mañana. Me voy a hacer un voto, Señor, para que Tú me des. Y es posible, quizá hasta cuarto gratis va a encontrar por ahí. Para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Jesús. Hasta movilidad gratis puede encontrar si usted ora a Dios y le pide. Amén. Para que Dios le ayude. Levante su mano, levante sus sobres. Aleluya. Oremos a Dios, oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta tus sobres, levanta tu mano. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 Señor, aleluya. Padre Santo, Padre mío, Padre bueno. Estoy haciendo votos, Señor, confirma esta campaña en este lugar, aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca. Hoy, en este, aleluya, segundo día de campaña, obra, liberaciones, milagros, sanidades. Haz maravillas, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ato, reprendo al diablo, ahora salga de morir fuera. Salga, salga en el nombre de Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Escuche. Escuche, siéntese lo que están acá, siéntese. Lo que están en la segunda planta, en el segundo piso, escuchen lo que están enfermos y están en el segundo piso, baje y ven acá adelante. Y si hay algún visitante que viene primera vez o segunda vez y está acá en el primer piso, véngase acá adelante también. ¿Ya? Una vez más, repito, a los que están en el segundo piso, visitantes, están enfermos, véngase aquí adelante, acá abajo, al primer piso, donde estamos aquí, cerca al púlpito, para orar por usted. Y si hay algún visitante que viene en el primer piso, viene primera vez, segunda vez o tercera vez, véngase por acá. Si hay algún miembro que está enfermo, espérese un momento, también lo vamos a llamar, pero vamos a dar preferencia a los visitantes. Oye, hay una grande multitud de personas, por eso que hacemos esto, si no, pues, hay enfermos que están viniendo, están viniendo años, siguen enfermos. Si hay personas, hay personas a veces que vienen a la iglesia, se sanan, se van a su casa, otra vez les viene la enfermedad, siguen enfermos, años así. Yo conozco personas que vienen a la iglesia, llegan enfermos, Dios los sana, a los dos meses están de nuevo ahí enfermos. Ahí sí que analícese, el Señor Jesús le dijo a un hombre que lo sanó, ve y no peques más para que no te venga cosa peor. Por eso que estamos llamando primeramente a los visitantes, viene primera vez, segunda vez, véngase acá, véngase, primer piso, segundo piso, venga acá adelante. Escuche bien, ya, para que usted reciba milagro, ya. Ya, los miembros esperan un ratito, porque hay cantidad de personas aquí, hay muchísimos enfermos. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre, venga, venga, venga con fe, venga creyendo, Cristo te va a sanar, venga. Y si usted, oyente, no pudo venir hoy día y está enfermo, véngase mañana domingo, prepárese, prepárese para mañana domingo en el Coliseo Cerrado de Cajamarca. Ahí va a estar el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, siervo de Dios, ungido con el Espíritu Santo de Dios. Dios lo ha levantado como su siervo, ministro de Dios, como pastor. Aleluya. Bendito sea el Señor, y Él estará mañana en el Coliseo Cerrado de Cajamarca, en el Gran Capacñán. Venga temprano, antes de las siete, si es posible, ya se están dando inicio a las oraciones. Antes de las siete de la mañana. Aleluya, venga, venga. Ya, ya no hay más visitantes, ahora sí, véngase todos los que están enfermos. Véngase todos los que están enfermos, véngase, véngase. Ahí en el segundo piso se quedan por ahí unos, algunos diáconos por ahí, mirando por ahí, o algún hermano colaborador por ahí, la vez pasado hubieron liberaciones en el segundo piso también. Aleluya. Ya estaban todos los enfermos acá, pero uno se había quedado por arriba y estaba endemoniado, y el diablo comenzó a gritar arriba en el segundo piso. Aleluya. Por eso que lo invitamos acá, pues, para que baje acá. Acá están los hombres de Dios que vamos a orar por usted. La Biblia dice sobre los enfermos, pondrán su mano, los enfermos sanarán. Amén. ¿Cuánto vienen primera vez aquí? Levante su mano, a ver. Queremos conocerlos. ¿Primera vez, sí? Primera vez, bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Mucha gente viene primera vez acá. Yo también, años, en el año 2012, llegué primera vez a la iglesia. Cuando yo llegué, habían pocos en la iglesia. No había muchos todavía. Cien personas tal vez habrían, pues. Y ahora yo me congrego en Piura, pues, en campaña se llena primer piso, segundo piso, día de cena. El aniversario que pasó, ya no había ni a dónde la gente entraba. Es un local de 20 por 40, el segundo piso. Ahí caben cerca de 800 personas, totalmente lleno. Así crece la obra de Dios, pues. Mira aquí este local, en este segundo día ya está totalmente lleno el local. Pues que ya no seguimos invitando para acá hoy día, sino para mañana, pues. Yo le invito para acá, ya no hay dónde. ¿A dónde va a entrar? Por eso mejor prepárese mañana, mañana va a haber más espacio en el Coliseo Cerrado, en el Gran Capañán. Ahí creo que son para 7 mil, 8 mil personas o algo más. Y va a estar nuestro pastor Francisco Córdoba Rodríguez. ¿Conoce al pastor Francisco Córdoba? ¿Sí? ¿Y cuánto no lo conoce? Levanta la mano, a ver. ¿No lo conoce? No lo conoce todavía. Le invito mañana, ya. Para que lo conozca también, ahí va a estar el siervo de Dios. Ya. Vaya ahí. Hay mucha gente que pregunta, ¿cuándo vendrá el pastor por acá? Queremos conocerlo. Por lugares de ya de Piura, más allá hay de otras iglesias, ¿ah? Por ahí han mandado a decir, si el pastor va, ellos se congregan también ahí a la campaña. Porque también quieren conocerlo. Pastores de otras iglesias. Gloria a Jesús. Queremos conocer también al pastor, al siervo de Dios. Que hay que tenerlo en gran estima. Hay que orar siempre por él, amén. Gloria a Jesús. Y si va mañana, usted que no lo conoce, mañana lo va a conocer. Aleluya. Él va a orar por usted. Él siempre está orando por ustedes. Por todos. Amén. Para que usted conozca la verdad. Por sus oraciones y las nuestras, es porque usted está aquí. La Biblia dice que hay que orar por todo lo que están en pecado. Para que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ya, vamos a orar. Ya pasaron todos los enfermos, ¿sí? Todos los enfermos, pasen para que oren acá los hombres de Dios. Pase, pase. Vamos a orar. Levante su mano. Levante. Todo, todo, levante su mano. Y vamos a orar. Oremos. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos todos a orar. Vamos todos, todos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Vamos todos a orar, todos a orar. Amigo, levanta tu mano, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Gloria, gloria, gloria a Dios, Señor Jesús, diga, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo, Señor Jesús, aumentame la fe, Señor Jesús, yo creo que tú puedes sanarme, gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, úngenos con poder Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, libera, manda fuego, manda fuego, manda fuego, salga de mario, desespérate ahora, comienza a desesperarte diablo, comienza a desesperarte ahora en el nombre de Jesús, comienza diablo a desesperarte, ahora tiembla en ese cuerpo y salga, tiembla en ese cuerpo diablo, sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. bote esa brujería ahora, bote por afuera, bote por afuera, bote esa brujería, arroz esa brujería ahora, bote por afuera en el nombre de Jesús, quema Jesús, quémalo, quémalo Jesús, salga demonio gritando diablo, salga gritando diablo, dándose, dándose, dándose Satanás a la hora, dándose diablo, dándose, todo, todo, levante su mano, gloria a Dios, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pasa mujer por acá, pasa por acá, pásalo, gloria a Dios, 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 Libera. Liberación, libera. Manda fuego, manda fuego. Diablo, sal ahora. Gritando, diablo, salga. Salga, demonio, gritando. Gritando, sale ahora, demonio. Es el nombre de Jesús. Tiene que salir ahora. Tiene que salir, tiene que salir, diablo. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Liberación, libera. Sala, demonio, gritando. Salga, demanda, vocês. Diablo, grita ahora, amo a Jesús. Sal, demonio. Gritando, demonio, sal ahora. salga el demonio nombre de semana de más fuego mándale más fuego señor mándale más fuego ahora mándale más fuego, más poder de lo alto señor Jesús, húgeme una vez más señor, dame más de tu espíritu señor ¿qué te está pasando diablo? quema, quema Jesús sal demonio gritando quema Jesús está derrotado diablo, Cristo te ha vencido achachay achachay dices, quema Jesús oyente, hoy día es sábado 7 de septiembre de este año 2024 el diablo se ha desesperado aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca Padre Amarca, baja, escúchelo salón no te vamos a dejar porque tú estás atormentando a esta mujer déjame salga demonio salga demonio ya no puedo tú nunca has podido diablo ya no puedo tú estás derrotado satanás sale, cae por tierra sal, va por tierra gloria, gloria a Dios, gloria a Dios levante toda su mano, levante su mano gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera señor, libera manda fuego señor, manda fuego consúmelo al diablo, consúmelo señor salga demonio y su mujer ahora salga demonio y su mujer ahora salga demonio, pasa por acá, pasa por acá gloria a Dios, gloria a Dios quémalo Jesús, quémalo oyente, momento de liberaciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha en Cajabarca hoy día, sábado 7 de septiembre de este año 2024 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera señor, libera salga demonio 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 quémalo Jesús, quémalo quémalo salga demonio gloria a Dios, gloria a Dios unge con tu espíritu santo y poder de lo alto a tus hijos señor y confirma la imposición de manos padre en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios libera señor, libera señor quema Jesús al diablo quémalo salga demonio salga demonio salga demonio va por tierra cae por tierra diablo en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios sigue orando, sigue orando todos orando, todos orando levanta su mano, levanta su mano quémalo Jesús al diablo quémalo demonio de brujería, de hechicería tiene que salir ahora tiene que salir tiene que salir diablo tiene que salir ahora vota esa brujería vota para afuera vota para afuera vota esa brujería vota esa brujería en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios libera señor, libera señor libera sal demonio gritando dando voces a la hora dando voces, dando voces gloria a Dios, gloria a Dios sigo orando, sigo orando sigo orando pasa por acá pasa mujer por acá gloria a Dios, gloria a Dios libera señor, libera Jesús libera gloria, gloria a Dios, gloria a Dios quémalo Jesús al diablo parecá, parecá gloria a Dios, gloria a Dios libera señor sal demonio sal demonio sal demonio gritando sal demonio salga diablo dando voces gritando sal demonio quémalo Jesús sal demonio va por tierra acércalo más, acércalo más gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios libera señor, libera Jesús libera señor, libera manda fuego, manda fuego sal demonio va por tierra qué malos de sus aliados no lo de los verdes no de los verdes oyentes aleluya muchas personas arrojando brujerías hoy día en esta campaña aquí en cajamarca sal de mario otra mujer oyente que más de sus salgas no de dolor es coja lo fuerte coja lo fuerte aleluya gloria a dios la diversión diablo desespérate desespérate diablo en el nombre de jesús tiembla en ese cuerpo diablo sal gritando salga diablo en el nombre de jesús salva por tierra salva por tierra cae por tierra en el nombre de jesús gloria de gloria de gloria de gloria de dios liberación libera jesús liberación libera gloria 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 de gloria de dios manda a fuego se manda a fuego que es más de un salió de morio gritando gritario sal de morio diablo tiene que salir gritando ahora en el nombre de jesús tiene que salir de la vida diablo está derrotado qué te está pasando el demonio habla ahora qué te está pasando diablo sí señor jesús qué malo demonio falso profeta demonio falso profeta sal ahora demonio falso profeta que te ha metido esta mujer sal ahora salva por tierra salva por tierra cae por tierra demonio falso profeta en el nombre de jesús salga gloria 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 de gloria de dios otra mujer oyente aquí en la iglesia pentecostal y la cosecha aquí en cajamarca pariamarca baja salgo demonio ay 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 qué te está pasando diablo ay 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 yo estoy quemando y quién te está quemando diablo ay 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 quién te está quemando yo no puedo ya Tú nunca has podido, diablo. El Señor Jesús está aquí. ¡Sal, demonio! Diablo, Satanás, sal, va por tierra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy en día, sábado 7 de septiembre de este año, 2024. Liberaciones aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca, Pajamarca, Baja. Seguimos orando. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Liberación, libera a esta mujer. Libera a los señores. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! Gritando, sal, demonio. ¡Sal, demonio! ¡Va por tierra! ¡Sal, demonio! ¡Va por tierra! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Liberación, libera. ¡Sal, demonio! ¡Va por tierra! ¡Sal, va por tierra! ¡Salga! ¡Sal, demonio! En el nombre de Jesús. ¡Sal, demonio! En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Pase por acá! oyente un hombre que el diablo se ha manifestado también gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús, quema Jesús salve Mario salga bote esa brujería salve Mario gritando dando voces ahora salga dando voces salve Mario dando voces diablo salve ahora quémalo Jesús, quémalo quémalo Jesús, desespérate diablo desespérate desespérate diablo desespérate desespérate salve cae por tierra diablo sal, va por tierra gloria a Dios, gloria a Dios, pasen por acá gloria a Dios, gloria a Dios, libera este hombre mandamos fuego señor mandamos fuego salve Mario salve va por tierra salve va por tierra en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios seguimos orando seguimos orando quémalo Jesús salve otra mujer oyente que está recibiendo liberación aquí en la iglesia pentecostal aconsecha en Cajamarca Padre Amarca baja salve Mario sal gritando salga dando voces dando voces diablo salve demonio gritando salve demonio gritando � tremendo oyente lo que está pasando aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Cajamarca María Marca baja hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 prepárense mayores cosas que estaremos viendo mañana en la campaña con el pastor Francisco Córdoba Rodríguez en el coliseo cerrado en Cranca Pañán aquí en Cajamarca, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús al hielo bendito, salemos esa mujer ahora salga demonio quémalo Jesús, quémalo sal gritando Dios salva por tierra en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios libera a esta mujer también, libera a la Señor libera a la Padre, la sangre de Cristo tiene poder gracias Dios mío, gracias Señor gracias Padre, yo creo que ha sanado a muchas personas Padre, gracias Señor Tú lo has sanado Padre Tú has derramado Tu sangre y por Tu sangre Señor tan sano, libre Padre Santo salga demonio fuera salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús amén amén Señor Jesús gloria a Dios mira ve, cuántas mujeres se han caído acá por tierra, está un hombre ahí arrojando brujerías el diablo salió gritando terrible por la boca de varias mujeres mira ve, cuántas hay por tierra ahí ve por todo lugar ve y quién lo hace eso quién lo hace Dios porque Dios da testimonio de esta iglesia porque al menos estamos con Dios todavía y Él va a estar con nosotros si es que nosotros no le dejamos a Él amén se lo dijo el el hombre de Dios David a su hijo Salomón Él estará contigo si tú no le dejas pero si tú le dejas Él también te dejará y cuando estamos con Dios Dios da testimonio que estamos con Él mira, tremendas liberaciones y de aquí vamos a escuchar los testimonios también de los tremendos milagros que Dios va a hacer que ya hizo ya porque ya hemos orado yo sé que muchos se han sanado amén levante su mano vamos a reprender al diablo porque deja libre de otras personas en el nombre de Jesús todo el Espíritu del Diablo salga demonio de fuera salga salga en el nombre de Jesús abre tus ojos abre tus ojos levántese amén Señor Jesús diga y levántese 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 póngase de pie levántese aleluya aplauso para Cristo Jesús bendito sea el Señor levanta tu mano levanta tu mano diga conmigo Señor Jesús ten misericordia de mí yo te pido que me sanes completamente mis enfermedades por tus llagas quedo sano y curado gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor Jesús amén y amén ahora sí vamos a conversar con los que se han sanado venga por acá el que se sanó para que dé su testimonio aleluya oyente programa la voz de salvación ahora vamos a conversar con las personas que han recibido milagro de Dios a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 aquí en esta campaña en Cajamarca para la marca baja vamos a conversar cuál es su nombre acérquese un poquito más mi nombre es Hermelinda ya recibió milagro a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 aquí en Cajamarca por llamarca baja ¿de qué se sanó? me dolía el corazón bastante me ha estado doliendo ayer anteayer no podía de verdad que ayer me he desmayado ya no sabía que hacer no sabía bastante dolor y me fue estoy en ayuno el miércoles la semana pasada ayer hoy día ya me sané ¿ya se sanó ya? mira el diablo salió gritando por tu boca ya has recibido una tremenda liberación has tenido dolor de corazón ¿por qué? porque es una brujería y ahora Cristo ya te sanó también busca también la salvación para tu alma ¿de dónde visitas? de Cajamarca de Cajamarca de acá viene usted siga viniendo ya y no solamente busque la sanidad sino también busque la salvación para su alma ¿está contento con el milagro? sí muy contento contento alegre y alegre aplauso para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo aleluya acercas ¿cuál es su nombre? Ana el señor Ana ya recibió milagro hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca de Cajamarca Baja ¿de qué sanó? yo vengo de Lima vengo de Lima ¿vienes de Lima? ¿primera vez vienes? primera vez a ver cuéntanos ¿qué caso tenía? ¿qué sufría usted? mi hueso mi hombro me duele ¿su hombro le duele? ¿que no podía mover su brazo o qué? movía pero no tanto o sea tenía dificultad en mover ¿podía levantar tu brazo antes? no ahora levántalo levántalo le da aplauso para Cristo Jesús oyente una mujer de Lima primera vez ha venido ¿qué pasó con su brazo? bueno tengo el doctor tengo osteoporosis tenía osteoporosis le dolía el brazo para levantarlo ahora ya ¿lo puede levantar ya? sí ¿te dolía los pies para caminar también? también acá la pierna ¿no podías caminar muy bien? no tampoco no podía caminar no podías caminar ahora a ver camina para allá camina para allá camina ligero camina ligero posible corre corre a ver corriendo corriendo tenía osteoporosis esa mujer mira mira una mujer con osteoporosis camina por ahí camina ligero corre corre Cristo te sanó señora que viene de Lima primera vez aleluya venga por acá venga venga acérquese más ¿por qué está llorando señora? de alegría de alegría ¿no podías caminar así? no podía caminar ¿y tampoco podías levantar tu brazo? no ahora sí lo levanto aleluya y ahora ya lo estás levantando ¿y cómo te enteraste de la iglesia pentecostal la cosecha vine con una compañera de trabajo a una compañera de trabajo también ¿está por ahí o no? ah por ahí está es miembro ya de la iglesia y la invitó y a una hermana colaboradora le he invitado acá a su a su amiga y no la he invitado en vano y es lo que Dios quiere pues que testifiquemos hemos hablado algo de eso ¿no? que no nos avergoncemos no nos avergoncemos de Jesucristo amén y le invitó a esta mujer una mujer es católica ¿no? venga por acá venga por acá católica ¿no? bueno siempre he asistido así en la iglesia ¿no? así de cristianos y pero a ver por medio de mi esposo no podía seguirlo ¿usted ha visitado ya más iglesias ya? y ahí en ningún lugar recibió milagro no, no ¿y aquí en la iglesia pentecostal la cosecha ya se sanó ya? ya me sané aplauso para Cristo Jesús mira que tremendo milagro visitó más iglesias no se sanó y vino a la iglesia pentecostal la cosecha y no ha venido en vano con osteoporosis ¿cuánto tiempo señora? seis meses me detectaron que tengo osteoporosis seis meses ahora ya está sana busque también a Dios y salves la Biblia dice que para la mujer el pantalón es pecado mire la palabra Dios condena muchas cosas una de ellas es que la mujer se vista como varón ese es pecado pero mire Dios a pesar que estamos en pecado Dios nos ama y Dios ya también le sanó ahora también busque la salvación para su alma en Lima estamos en Jiromo Quegua número 568 ahí también congreguese en la ciudad capital del Perú amén ¿de dónde nos visita? de San Martín de San Martín de Porres desde ese lugar viene aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga por su testimonio para la gloria honra del Señor Jesús aleluya no podía caminar la mujer no levantaba su brazo ahora se va sana y curada para la gloria de Dios oyente prepárese mañana domingo en el coliseo cerrado me hace dar un abrazo también aplauso para Cristo Jesús aleluya de alegría le doy un abrazo a la hermana gracias le dice porque me has traído a la iglesia Pentecostal a cosecha gracias a Dios porque Él es el que ha hecho el milagro amén y mañana domingo en el coliseo cerrado mayores milagros estarán aconteciendo a través de la predicación de la palabra de Dios y oraciones por todos los enfermos ahí está la presente el siervo de Dios pastor Francisco Córdoba Rodríguez presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a cosecha a ver señor acerca por acá su nombre Elsa Vázquez Sasañero ya se sanó hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha en Cajamarca Pariamarca Baja ¿de qué sanó? me he hecho coja me he caído de mi pie ha estado coja sí pero ya ahora estoy sana ya me han orado aquí ha venido coja usted aquí a la iglesia ya sí y no podía caminar muy bien no podía caminar pero ya ahora camino ya porque ya ya he dado mi voto también la semana pasada ya así pero hoy día el señor te ha hecho caminar hoy día aquí en esta campaña no hoy he venido a dar mi testimonio hoy día venido a dar tu testimonio allá hacemos la aclaración esta mujer está viniendo a dar su testimonio confirmado no podía caminar ahora está caminando aplauso para Cristo Jesús aleluya milagros que Dios hace aquí en la iglesia pentecostal la cosecha y de donde viene señora yo vivo en tranca uno de Jesús a la altura de la altura viene que Dios le bendiga ya siga buscando a Dios ya que Dios le bendiga gracias por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesús venga por acá su nombre señora Albertila a ver señora Albertila de que se sanó hoy día sábado 7 de agosto de este año 2024 aquí en la iglesia pentecostal la cosecha que estamos en caja marca pariamarca baja de que se sanó a ver cuéntenos yo he tenido en el mes de febrero un dolor de huesos todito los huesos me dolía bastante ya no podía hacer mis cosas nada ya prácticamente nada como si tuviera artritis artrosis algo así eso me han detectado ah le han detectado artrosis eso me dijeron en la clínica que tengo ah le detectaron a una mujer artrosis y la artrosis es como un cáncer a los huesos que no te permite hacer movimiento físico hacer tus cosas no puede quieres coger algo le duelen los huesos las manos no puedes hacer nada prácticamente aleluya y así has venido a la iglesia pentecostal la cosecha y ahorita después las oraciones como estás ya y de ahí vine a la iglesia y ya me he sanado ya sino que siempre mis huesos mis brazos se endormecen será porque no he dado mi testimonio ya posiblemente porque no he dado tu testimonio ahora tus brazos estaban adormecidos ahora también ahora ya están sueltas están sanas ah ya están sueltas ha venido con su brazo adormecido ahora y ahora están sueltos ¿es así? sí sí es verdad ¿quién le sanó? Cristo Jesús Cristo le sanó aplauso para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús venga por acá su nombre Edelita Mantilla ya se sanó hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 aquí en la iglesia pentecostal la cosecha en este lugar de Cajamarca ¿de qué sanó? me dolía mi cabeza eso me tenía atormentada gracias a Dios ahora ya me sané ¿cuánto tiempo sí señora con esa enfermedad? hace 15 días 15 días si usted vino a la iglesia pentecostal la cosecha esta campaña por aniversario aquí en este lugar de Cajamarca después de la oración ya no hay esa enfermedad ya no hay dolencia ya no hay nada ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia pentecostal la cosecha en la iglesia pentecostal la cosecha aplauso para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo por acá un hombre vamos a variar vamos a variar venga por acá su nombre Edelita a ver amigo de qué sanó hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 aquí en la iglesia pentecostal la cosecha en Cajamarca ¿de qué sanó? del plumón y de mi estómago que me ardía de su estómago ardencia en su estómago ¿qué más dice? del plumón ¿qué tenía en sus pulmones? me dolía acá en mi plumón así lo diría fuerte y hoy día has venido a la iglesia a pentecostal la cosecha primera vez vienes o hoy está viniendo ya segunda vez segunda vez que has venido hoy día y después la oración ¿cómo estás? ya no me duele nada ¿ya no te duele ya? ya no me duele ¿era fuerte el dolor? sí, fuerte ¿ha sido el doctor quizá para ver qué cosa había? no has esperado en Dios y ha venido acá y ahora ya no hay dolor ya ¿quién te sanó? Dios en qué iglesia ¿en qué iglesia sabes? en la iglesia pentecostal la cosecha ¿y de dónde nos visitas? de Marañón desde Marañón viene aleluya aplauso para Cristo Jesús milagro de Dios oyente aquí en la iglesia pentecostal la cosecha que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús siga viniendo ya Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya vamos a ir conversando a ver venga por acá vengase vengase acérquese un poquito acérquese más su nombre señora ¿cuál es su nombre? Berbelina Quiroz Hernández ya recibió milagro a través de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal la cosecha hoy sábado 7 de septiembre de este año 2024 ¿de qué sana? de las vistas ¿qué pasaba con sus vistas? me han operado la vista y me está doliendo feo ah le operaron de la vista le estaba doliendo terrible feo fuerte ya si estoy asistiendo a la iglesia ya está viniendo acá a la iglesia y ahorita después las oraciones si salió la enfermedad ya menos ya desapareció la dolencia ya si ya no le duele su vista no le duele mi vista aplauso para Cristo Jesús esta mujer ya está viniendo a la iglesia pero hoy día Dios le sanó de sus vistas le operaron y le dolían ahora ya no hay dolor Dios le sanó amén ¿de dónde viene señora? de Catambo siga viniendo amén Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús que Dios le bendiga venga por acá otra persona sigamos conversando venga por acá su nombre señora a ver cuéntenos qué milagro acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal a la cosecha de qué el Señor Jesús le sanó todito mi cuerpo se endormece como andan animales todito mi cuerpo siente como si animales andaran en todo su cuerpo cuánto tiempo anda así con ese tormento señora ya hace tres meses tres meses recientemente hemos orado por usted aquí en la iglesia pentecostal a cosecha aquí en Cajamarca ¿cómo está ahorita? ya no, ya no, ya no ya no hay nada ya ¿desapareció? sí, desapareció orando a Dios en la iglesia pentecostal a cosecha eso desapareció ¿quién le sanó? Cristo Jesús Cristo le sanó aplauso para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús aleluya oyente prepárense mañana domingo mañana domingo en el coliseo cerrado el gran capañán todos quedan invitados a las siete de la mañana damos inicio a las oraciones estará presente el siervo de Dios pastor Francisco Córdoba Rodríguez presidente y fundador de la iglesia pentecostal a cosecha mañana domingo ocho de septiembre de este año dos mil veinticuatro amén venga por acá sigamos conversando su nombre yo soy Yolanda Marisol Carvajal Saldaña vengo de otro poblado de Choropampa yo hace seis hace desde el mes de enero yo sufro con dolor de cabeza cintura rodillas y gracias a Dios por una sobrina llegué para acá a esta iglesia y en este momento que me he hecho oraciones me quito el dolor de mi cabeza de mi cintura y de mis rodillas ese es el motivo ese es el testimonio que tiene primera vez viene desde Choropampa no si del pueblo de San Sebastián Choropampa desde Choropampa viene seis meses enferma con dolor de rodillas cintura y dolor de cabeza que no lo soportaba su familiar le trajo por acá le invitó y usted estaba tomando quizá antes medicamentos o algo me dieron en el mes de marzo me dieron medicamentos pero por paracetamol pero no me soportaba nada soportaba no le hacía afecto ese es un medicamento si el dolor seguía y ahorita en la iglesia aprende a costar la cosecha ¿cómo está? ahorita ya no siento dolor de mis rodillas ni mi cintura ni mi cabecita me calmó señor y su cintura le dolía fuerte para agacharse le dolía o no para agacharme para hacerme a un costado no lo soporto a ver, a ver agáchate haz con clias a ver, agáchate levántate a ver, camina si posible corre para allá camina, corre si antes te dolía para hacer eso a ver, venga por acá entonces yo ahorita en este momento yo doy gracias a Dios porque en la iglesia de la pentecostal la cosecha por entre medio de sus oraciones gracias a Dios y seguir adelante yo me comprometo en este momento recibir a Dios en mi corazón hasta que Dios me reconoce ¿quiere recibir a Cristo? sí vamos a hacer una oración viendo el milagro la mujer también quiere aceptar a Cristo levanta tus manos Señor Jesús diga arde conmigo Señor Jesús Dios ten misericordia de mí yo te recibo yo te recibo como el único como el único Salvador Salvador de mi alma de mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida gracias gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús amén y amén gloria a Dios aplauso para Cristo Jesús viendo el milagro la mujer también acepta a Cristo aleluya sanidad para el cuerpo y salvación para el alma bendito sea el Señor primera vez viene la mujer primera vez y la mujer es sincera dice yo he venido primera vez mi familiar me trae acá mi invitado ahora estoy sana curada no podía agacharse hizo pruebas se agachó le dolía su cabeza le ha descansado totalmente pastillas tomaba y no le hacían nada pero ahora con las oraciones está sana y curada para la gloria de Dios milagro de Dios o no aleluya y mayores milagros estaremos viendo mañana domingo en el Coliseo Cerrado el gran Capacñán amén aquí en Cajamarca mayor referencia frente a la universidad de Cajamarca ahí está el Coliseo Cerrado amén esperamos amén oyente de la radio no pudo venir hoy día sábado prepárese para mañana domingo 8 de septiembre de este año 2024 tercer y último día de campaña por aniversario de la iglesia Pentecostal la cosecha en ese lugar se estará realizando aquí en este lugar de Cajamarca Pariamarca Baja donde está el local de la iglesia Pentecostal la cosecha ya no cabe la gente hoy se ha llenado totalmente y mañana creemos que más personas estarán viniendo de diferentes lugares así que oyente no falte prepárese contamos con su presencia ya le esperamos su presencia aleluya será bien recibida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venga por acá señora acérquese su nombre señora María Alejandra Elifante Zambrano ya recibió milagro todas las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca hoy día viernes perdón sábado sábado 7 de septiembre de este año 2024 la semana pasada mi cuerpo se adormeció todito no lo sentí nada se adormeció su cuerpo se quedó como si fuera inerte no lo manejaba mi cabeza andaba parece un agua todito en mi cabecita y así ha venido hoy día también a la iglesia Pentecostal la cosecha si así ha venido y como le han traído que le han traído jalando como porque para estar así mi hermanita me trajo ah le ha traído quizá le han traído jalando no, no, no de carro hemos venido ah ya, ya pero usted ha venido con qué enfermedad ha venido hoy día con esa enfermedad que le estoy diciendo paralizó el cuerpo ah ya paralizado su cuerpo adormecido mejor dicho adormecido no sentí nada dolor ah no sentía el cuerpo ya pero si podía caminar de caminar si pero ya estoy mejor ah ya si podía caminar pero el cuerpo no lo sentía o sea todo su cuerpo estaba adormecido o sea si a ella le daba un peñiscón no lo sentía aleluya como si hubiera dado una parálisis pero aleluya en todo su cuerpo superficial nada más o sea su cuerpo ella no lo siente le pueden dar un golpe ella no sentía así es no así es así es entonces así ha venido la iglesia pentecostal la cosecha y ahora ya siente ya ya siente su cuerpo ahora si como dice la bendición ya estoy sana y curada ya está sana y curada ya siente también aleluya bendito sea el señor Jesús milagro de Dios ¿de dónde vienes? yo de Porcón de Porcón vienes siga viniendo ya cuando usted guste le esperamos aquí en la iglesia pentecostal la cosecha aquí en Pariamarca Baja Cajamarca ya que Dios le bendiga a la señora viene por acá con sus niñas ¿cuál es su nombre señora? Fanny a ver señora de qué sana hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 aquí en la iglesia pentecostal la cosecha en Cajamarca Pariamarca Baja de qué sana tenía un dolor en la parte de acá dolor acá en la parte del vientre me ardía los pies así ha venido dolor y ardencia en sus pies y ahorita ya no está allá primera vez vienes no siempre estoy viniendo allá está viniendo ya está viniendo pero hoy día ha venido enferma ahora Cristo te sanó ¿es así? sí ya no está allá el ardor de mis pies del dolor tampoco de mi hombro ¿ha visto tremendos milagros aquí ahora o no? sí y es verdad ¿no? sí ¿y qué estamos de fecha hoy día? sábado 7 de septiembre ¿de qué año? del 2024 sí es verdad la fecha que estamos pasando los oyentes porque hay oyentes que nos están escuchando y acá le estamos poniendo la fecha para que sepa que esto está aconteciendo ahorita mismo hoy sábado 7 de septiembre de este año 2024 en estos momentos son las 11 de la mañana con 50 minutos y aquí estamos oyentes dando una grande multitud viendo tremendos milagros y acá esta mujer dando su testimonio que también está sana y curada para la gloria de Dios ¿en qué lugar te sanaste? en la iglesia Pentecostal la cosecha aplauso para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo hace que un poquito más señor su nombre Elizabeth ya recibió milagros a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 ¿de qué sanó? me dolió la cabeza y el estómago así ha venido dolor de cabeza y estómago y hoy después de las oraciones ¿cómo estás? no me duele nada ¿y cuánto tiempo así señora? siempre sufro así siempre sufres así y hoy te has venido a la iglesia a Pentecostal la cosecha el dolor desapareció sí ¿quién te sanó? ¿sabes? Cristo Jesús Cristo Jesús le sanó aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga la gloria por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús venga por acá su nombre señora que tenía usted la pierna me he hecho desgonzado de acá doctor yo me he dado mi golpe de arriba de una puerta me he cerrado al suelo mi piernita mi bracito ya desgonzado ah si usted se se deslocó la pierna y el brazo como dicen por ahí criollamente se zafó el brazo ¿sí? sí ya y ahorita a ver ¿cómo está? ahorita ya ya estoy caminando bien ya camina ya usted ha venido con dolor en su brazo por el producto del ya que está quitando el dolor en mi pierna usted se ha dislocado ahí su brazo su pierna y eso le producía fuerte dolor ¿sí? sí fuerte dolor y no podía casi caminar nada pero ya sí ah no podía caminar nada a ver ahora camina para allá a ver camina para allá date la vuelta date la vuelta y camina no podía caminar nada porque se vea dislocado su pierna y su brazo ahora está caminando aleluya camina camina Cristo sana en la iglesia pentecostal la cosecha un anciano diente que se cayó de una altura un poco más y se rompe sus huesos Dios no lo permitió sino que solamente sufrió una dislocadura en su brazo y su pierna pero eso le dolía fuerte para caminar no podía caminar y ahora ya está caminando la señora ¿cuántos años tiene señora? 83 mira 83 años y se cayó de un de qué altura más o menos se cayó de qué altura se cayó de así la altura bien alto estaba yo ya no me enterrabo yo sé y se resbaló mi pie derecho y cayó y se quedó mal mira claro mira con esa altura y con esa edad pues es para que termine todos sus huesos rotos pero Dios no lo permitió y Dios quiso glorificarse Dios permitió eso para que él también se glorifique acá en esta campaña vino con ese dolor que no podía caminar y su brazo lo podía manejar o no antes su brazo sí, mi bracito pero ya lo estoy manejando no podía mover tu brazo tampoco nada no podía mover su brazo nada yo te lo estaba moviendo aplauso para Cristo Jesús milagro de Dios oyente ¿de dónde visita señora? ¿de dónde viene? yo no tengo nada pero yo estoy caminando ya ya está caminando ¿y de dónde no visita? ya me está calmando ¿de dónde viene? de Cachacho ya siga viniendo ya que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús ve por acá terminamos su nombre Ruth Jimena Carranza Moreno a ver una niña oyente ¿cuántos años tienes? 11 una niña de 11 años oyente va a dar su testimonio del milagro que ha recibido a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy sábado 7 de septiembre de este año 2024 a ver queremos saber de qué el Señor Jesús le sanó hoy día en esta campaña por aniversario ¿de qué sanó? del dolor de corazón ¿ah sí? ¿qué pasaba con su corazón? acá brincaba ¿le dolía? ¿le palpitaba fuerte? sí ¿ya cuánto tiempo así? no me acuerdo ¿su mamá está por ahí o no? ¿sí? ah venga por acá venga por acá su mamá a ver para ya un ratito un ratito venga por acá ¿su nombre usted? venga acérquese acérquese su nombre Jesús ¿qué pasaba con su hija? venga acérquese un poquito más no tenga miedo no podía respirar porque lo dolía yo lo hacía brincar ah no podía respirar así o sea respiraba pero no profundamente no lo podía hacer ¿y cuánto tiempo estaba así? ya hace medio año ya será medio año ya ¿y qué pasaba que cuando caminaba posiblemente se agitaba pensaba alguna cosa así o sea por cualquier cosa le agitaba el corazón y para caminar igualito cuando caminaba así ligero al toque lo venía así a ver niña queremos comprobar antes cuando caminabas inmediatamente así un poquito inmediatamente se te agitaba el corazón dice tu mamá ¿sí? sí ahora queremos verte correr acá a ver posible corre para allá y te vienes corriendo corre a ver corre antes no podía hacer eso se le agitaba su corazón y ahí se quedaba ahora corre a ver ahora corre 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 aleluya Cristo vive ven por acá ven ven por acá ¿qué pasó? a ver ¿hay o no hay esa enfermedad? ya no ya no ya aleluya y está sonriente la niña feliz y contenta porque Cristo ya le sanó ¿sabes quién te sanó niña? Jesús ¿en qué iglesia estás? en Pentecostal la cosecha sigue viniendo ya sigue viniendo y si tienes una vida en casa también trata de leer la palabra de Dios ya y busca a Dios ya ya tienes 11 años ya trata también de leer la palabra de Dios y hacer pues lo que a Dios le agrada amén ya que Dios le bendiga por su testimonio para la gloria del Señor Jesús aleluya milagros tremendo oyente en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día sábado 7 de septiembre de este año 2024 ven por acá su nombre Francisco Terrones usted creo que trajo un voto de mil soles ¿sí? sí y qué milagros ha recibido a través de los votos de agradecimiento aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha a ver cuéntenos mi esposa estaba embarazada y lo trajeron al hospital a Cajamarca y le hicieron la cesárea y salió mal se fue hemorragia de sangre y el doctor me decía que no tiene sangre nada y me dice el doctor que mi esposa se está muriendo o sea por la hemorragia se quedó sin sangre y posiblemente para reanimarla deberían hacerle una transfusión de sangre ¿no? sí pero me dijo que ya mi esposa se está muriendo o sea ya no iba a responder aunque le hagan transfusión ya no respondía ya sí ya no ya mi esposa está muriendo cuando yo hice mi voto le dije a Dios tu palabra es el que cree aunque esté muerto vivirá hice mi voto le dije señor voy a dar mi testimonio y mi esposa no se muere hice mi voto y después lo llevaron a hacerle la cirugía por segunda vez y lo regresaron y el doctor me dijo cosa increíble que tu esposa haya vuelto con vida me dijo que cosa raro y se preguntaba que increíble me decía se quedaron sorprendidos los doctores me decía cosa increíble y usted que le dijo yo le dije yo creo en Dios y Dios le ha dado vida a mi esposa y no se muere y le dije y me congregó en la iglesia a pentecostal la cosecha sí y él me dijo mire pero que raro pues yo pensé que tú te vas a recibir tu cadáver en la morgue y yo no esperaba que tu esposa regrese con vida tu esposa yo pensé que tú vas a recibir en la morgue tu esposa fallecida muerta pero cosa increíble que tu esposa esté con vida milagro de Dios aplauso para Cristo Jesús tremendo milagro oyente que recibe este hermano a través de los votos de agradecimiento el doctor esperaba que el hermano la vaya a recibir a su esposa en la morgue pero él oró a Dios Señor tú eres el que hace vivir el que hace morir y su esposa revivió prácticamente muerta una persona con hemorragia pues inmediatamente colapsa su cuerpo y ahí queda nada más queda sin sangre llepo